No, 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 así una idea general de que dijeras tú, a mí me gustaría proponerle matrimonio al amor de mi vida de esta manera. O sea, muy general, güey, o sea, no, tampoco. A ver, tú primero, tú primero, tú primero. Hijo, eso es que... Yo creo que no tendría algo específico, porque lógicamente mis ideas son así, teniendo varo, güey, no sé, caídas, vas llegando, güey, te viene el marry me, no sé, cosas así, güey. Pero yo creo que sería a lo mejor un viajecito en una playita, o a lo mejor un rock trip aquí dentro de la ciudad, pero en un lugar bonito, o sea, cosas así serían. San Bernabé, sí, Santa Catarina, la Coyotera, la Industrial, el Pozo.